Hola que tal, muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Trópico a nuestro quinto episodio de la serie, vamos a seguir probando esta beta uy, espérate ok, bueno pues eso, estamos en el quinto capítulo de esta serie de la beta cerrada de Trópico, vamos a ir viendo que tal van las cosas he leído algunas cosillas de Trópico, como que por ejemplo la eficiencia del puerto mejora la llegada de cargueros con lo cual si ponemos esto un poquito más arriba, subimos la eficiencia, los cargueros serán más comunes y ganaremos un poquito más de pasta cosa que nos viene genial, en cuanto a FPS es 38, 39, por ahí va la cosa que sube y que baja haber dicho personalizar el palacio, lo veo un poco, no sé, si se puede personalizar, es personalizable pero tampoco hay mucha diferencia realmente, es que no hay mucha cosa por hacer por ejemplo podemos poner caminitos distintos, en fin, yo que sé, decoraciones y tal pero nada importante, sinceramente, podemos cambiar el diseño también, quizá hacer algo más así sería más bonito o más estético, o por lo menos que siga un poquito el camino de la carretera principal incluso mira este, por ejemplo bueno, vale, no es una cosa realmente importante sí, quiero cerrar el modo personalización, ahí tenemos nuestro palacio, un poquito más cambiado como no ha leído el muro, pues ha cambiado algún tabique, también ya que estamos en comentarios, por ejemplo, Chris Campos decía Rapela, te recomiendo construir 5 edificios que sirven y mucho la oficina de inmigración, la oficina de aduanas, el banco, la conservera y la fábrica de muebles o el astillero además también, bueno, pues decía alguna cosilla más por ejemplo, decís que las casas de campo, aunque parezcan mentira es para gente con un nivel bastante alto, riqueza necesaria no, esto es una chabola, perdón, esto no es una casa de campo que la gente que está arruinada o que es pobre no puede venir a una casa de campo porque es para gente que tienen al menos acomodados o sea, y por supuesto, donde salen las chabolas son sitios donde hace falta más viviendas como por ejemplo, tenemos aquí una chabola ni tan maja así que habrá que plantear alguna casita por ahí sí que me gustaría hacer de esas cosas que habéis dicho también decíais que fabriquemos las conservas para no vender las piñas por ejemplo, decía Daniel Daniel, también, ¿qué más? bueno, también decía por ejemplo Nick Nick F1, que le llama la atención que jugamos sin importar nada en principio no vamos a traer ninguna importación si no es posible o sea, si es posible no traerla, pero habrá que ir viendo y también nos decía Martín C.P. precisamente eso que donde salen las chabolas es donde faltan casitas si queremos viendo para mi gusto falta un nivel de zoom intermedio entre esto y esto pero bueno, en fin, cosas... esto ya está en el juego, digamos tampoco se puede hacer mucho más estamos construyendo un montón de granjas en esta zona hicimos una carretera bastante larga para poner aquí bien de granjas que ya están siendo construidas vamos a ver qué tal si podemos ir haciendo el tema de la conservera y todo lo demás la conservera está aquí, no tenemos el blueprint pero bueno, por lo menos tenemos un montón de pasta no estaría mal, no estaría nada de mal comprarla, sí, por supuesto la vamos a colocar yo creo que además cerquita de esta zona que es donde vamos a sacar toda la materia prima por ejemplo, podría estar aquí cerca relativamente de la exportación incluso podemos venir hacia esta zona de playa aunque nos vamos a cargar un poquito pero bueno, tampoco me parece una cosa especialmente grave de hecho ahí fabricamos puro pues mira, conservera aquí tenemos un desnivel un poquito feo que nos impide ponerla justamente allí pero incluso aquí la podemos colocar la conservera para ir sacando un poquito de historias de ahí en cuanto a edificios gubernamentales la oficina de aduanas, la de inmigración la de aduanas habéis dicho que nos permite ganar un poco más de pasta y si la blueprint vale 4.500 pues la pagamos y ya está tampoco es un desembolso, claro que sí pero tampoco es una barbaridad no lo podemos permitir esto lo podemos poner en la oficina de aduanas me gustaría quizá más cerquita del puerto por ejemplo incluso aunque esté en mitad de la playa no me importa demasiado colocarlo por ahí seguimos teniendo todavía barcos que son vehículos en realidad que son camiones pero bueno, en fin esto imagino que habrá sido reportado muchísimas veces al foro oficial y de hecho yo he tenido que reportar que he tenido que cargar esta partida cuatro veces porque se me quedaba colgado pensaba que no iba a poder seguir jugando y al final pues sí que ha habido posibilidad así que bueno, pues nada seguimos en trópico vamos a ir al lío tenemos al inversor diciendo eh bueno, nada no lo sé me da un poquito igual conseguir un poquito más de apoyo no nos hace falta la verdad finalizar la constitución tampoco es una cosa que quiere hacer política laboral tampoco en principio hombre lo podríamos desbloquear para tenerlo ya listo para poner ese dicto en marcha cuando nos haga falta pero por ahora tampoco me interesa demasiado habrá que producir caucho pero para eso precisamente hemos puesto todas estas granjas de aquí que si no recuerdo mal alguna era de cacao esta era de caucho ahí estamos y esta es de algodón bueno, por supuesto la fábrica la conservera sobre todo para el tema de las piñas y tal con lo que quizá incluso ponerlo por aquí no sería mala cosa, ¿verdad? mucho mejor que donde lo hemos propuesto porque aquí tenemos el azúcar la piña el azúcar más maíz y más azúcar da un poco igual realmente no importa demasiado recomendabais también poner más ranchos estoy inspirado, presidente resuelto el problema del capitalismo vale bueno pues Marco Moreno ha resuelto un problema muy importante cochera de autobuses eso también nos interesaría aunque la blueprint seguimos sin tenerla pero mira no estaría mal poner una una cochera de autobuses no sé dónde estar exactamente tenemos que mirarlo a ver dónde estaba esto medio de educación no va a estar en turismo tampoco de hecho turismo es para más adelante en cuanto al ejército vamos a intentar no poner nada porque queremos ser una nación pacifista si es posible y deberíamos ver dónde está la cochera estará por aquí cochera de autobuses no tenemos la blueprint eso es lo malo pero bueno en fin viene con dos paradas de autobús los autobuses transportarán a los viajeros entre ambas paradas se emite ponga contaminación hombre por ahora no es muy importante desde luego plantearlo pero podemos a ver cómo vemos a la gente desde aquí hacia la zona de producción aquella por ejemplo sería un poquito absurdo también por otra parte a ver nos la han pedido la proponemos al final esto va un poco de eso atender demandas que son un poco pues desperdicio porque van pidiendo esta gente y los otros piden otra cosa y bueno pues va un poquito así bueno luego ponemos las paradas no hay ningún problema con eso es también de mejorar la producción de qué exactamente a ver qué habéis dicho estoy leyendo en el otro en la otra ventana en el otro monitor mejora algo pero no recuerdo qué no me acuerdo pues no me acuerdo estoy leyendo los comentarios así por encima pero ahora mismo no lo veo sé que hay un montón de cosas por construir pero tenemos varias agencias de construcción los aviones revolucionaron la guerra pero Trópico todavía no tiene fuerza aérea en el caso contestan aprended a volar primero y luego os compraremos aviones vale bueno nada importante desde luego que no nos podemos aliar cuando queramos también con esta gente pero no nos interesa por ahora por no saltar de era quiero mantenerme en esta era un poquito más de tiempo si es posible haciendo más cosas más mejoras por ahora tenemos la central eléctrica en construcción igualmente que estaba haciéndose por esta parte de aquí ya está lista de hecho no le falta un poquito todavía bueno le falta nada le falta un remate a lo mejor yo que sé poner unos tornillos o algo así porque está casi casi completada este vehículo se va que está exportando algo bueno pues a ver si se remata o se ha quedado bugueado es posible que se haya quedado no ya está rematado ya está funcionando bien pues ya tenemos entonces servicio eléctrico para toda la isla no por supuesto porque ahora hay que ver el layout y poner por las subestaciones eléctricas allí donde hagan falta que no son pocas por ejemplo aquí nos quedamos sin producción debería venir hacia esta parte pero es lo que os digo el zoom está un poco un pelo limitado no sé si hay que colocarlo dentro de la propia zona para contagiarla a ver exactamente qué nos dice la información de la construcción amplia la cobertura de la red eléctrica y mete contaminación vale o sea que si lo ponemos aquí en principio va a funcionar vamos a hacerlo rápidamente para verlo para poderlo comprobar total es un gasto que tampoco es muy importante y penúltimo nos dice algo ah no es Wolfgang esa voz me mola bastante completar cualquier ruta de explotación con el eje bien en ello estamos así que vamos a cerrar esto perfecto a ver si nos llega la electricidad un poquito más allá vamos a comprobarlo si ya cubrimos toda la zona verdad vale la subestación nos en principio nos lleva hasta allí la electricidad si seleccionamos esto veríamos la ampliación de la zona se vuelve un poquito veis pierde color y es porque en principio pierde cobertura o pierde fuerza la red porque está demasiado ampliada y aquí por supuesto tendrá que ir llegando carbón poquito a poco de las minas de carbón tenemos estas de aquí sé que podemos poner más minas aglutinarlas un poquito más pero por ahora tampoco me ha preocupado mucho ya lo iremos viendo quizá más adelante y aquí vemos que empiezan a surgir algunas chabolas cosa que nos viene muy bien y deberemos intentar sustituirlas por unas pequeñas barracas podemos colocarlas también aisladas sin tener que hacer snap con la carretera de hecho vamos a poner unas cuantas barracas más por ejemplo aquí dos vamos a ir hacia otras zonas donde también han surgido algunas pequeñas chabolas para intentar veis por ejemplo aquí nos han surgido unas chabolas pues colocamos un par de barracas por estas zonas de aquí para que la gente pueda vivir básicamente eso es importante y podemos colocar otra más por aquí vale vamos a ir hacia la parte exterior con el control podemos hacer zoom para afuera vamos a hacer zoom para adentro aquí vemos alguna chabola también no muchas pero en fin suficientes para quizá plantearnos poner por ahí alguna barraca y de hecho he clicado fuera pero esto deberíamos proponer algunas también por esta zona porque aquí desde luego gente va a tener que vivir ya que estamos cultivando un montón de historias pulsamos shift y podemos poner varias por ejemplo 3 3 se va a quedar un poquito complicado porque ahí tenemos un desnivel ya que nos impide seguir construyendo pero por ejemplo en este hueco interior no vamos a poder hacer mucha cosa sí que es cierto que esta gente luego se queda muy lejos de todos servicios y habrá que controlar que no les falte de nada acá la pirata se están marchando a hacer otra bueno pues otra pequeña otro pequeño expolio por ahí y este comercio tenemos uno con el eje con el eje con los contrabandistas bien vale bueno pues entonces cuando completemos esto que además está cerquita y este más cerca todavía ganaremos un montón de pasta perderemos posición con los aliados ojo que nos quedaremos justo en 60 para plantear esa alianza deberemos pronto buscar algún tipo de exportación con los aliados para no descolgarnos tampoco demasiado que no será interesante la constitución podemos aprobarla ya el trabajo de una vida deben trabajar a comenzar o sea deben comenzar a trabajar a los 12 años y no pueden jubilarse hombre por dios esto que es infancia feliz el gobierno de trópico tendrá potestad para limitar regular y prohibir el trabajo de las personas menores de 18 años hombre está bien jubilación anticipada reduce la edad de jubilación en 5 años aumenta la eficiencia de abolar de todos los ciudadanos en 5 y se reconoce que forzar a trabajar a ancianos y enfermos representa una frente a su libertad y dignidad hombre pues sí y que por lo tanto la edad de jubilación será reducida y los fondos de pensiones aumentados para permitir el inicio más temprano de las actividades poslaborales adecuadas a cada uno lo que incluye entre otras mirar obras bien vale pues eso es importante estado y religión no vamos a aprobar ninguna seguimos siendo pacifistas voto universal perfecto conferimos los cambios de la constitución eficaz hasta el 31 10 añitos más de constitución que tenemos ahí bueno pues perfecto que vaya funcionando en cuanto a oficinas de construcción pues no veo muy importante plantear más porque al final todo se va haciendo tenemos aquí la aduana estimular las exportaciones vale podemos poner evasión fiscal no es muy importante vamos a ver en la info del edificio que dice aumenta los precios de exportación bien bueno eso nos viene bien porque al final estamos exportando y es interesante que aumenten un poquito los precios vuelo de exportación 5 mil y pico no está mal y la eficiencia del sitio 100% por 38 podemos subir un poquito la eficiencia imagino que se aumentará el precio y está lleno de detallitos trópico este trópico por ejemplo decía en la pantalla de carga el propio juego que si los ciudadanos son más infelices andarán más despacio si baja la felicidad lo cual es un puntazo son cositas que desde luego le dan un montón un montón de personalidad de personalidad al juego y deseas saber cuánto le vamos a pagar hay que respetar a las mentes inquisitivas presidente esta voz me encanta conseguir un plan aleatorio me gusta eso apartamento bueno vale pues ya lo tenemos no está mal tenemos que poner otra ruta comercial por supuesto vamos a ponerla sí o sí con los aliados que es lo importante ahora y podíamos yo creo que exportar algo ya que no sean baterías primas algodón hombre no solamente tabaco o azúcar por ejemplo no lo sé tablas y cuero con el eje solamente no quiero hacer más exportación para los aliados sería lo suyo alimentos enlatados lo podemos hacer para esta gente de aquí no es solamente importación solamente podemos exportar ron podemos exportar puros solo contrabandistas tampoco interesa mucho bueno pues por ganar un poquito el favor de esta gente vamos a exportar algo de tabaco a los aliados es un más 7 es una barbaridad con lo cual voy a salir viendo si funciona eso así aquí falta hombre el tabaco está faltando ya aporte de tabaco pese a que tenemos aquí dos granjas de tabaco claro son monocultivos pero están funcionando bien podemos subirle un poquito de presupuesto para que produzcan ligeramente más se luce el mantenimiento de los ranchos cercanos es que no es muy interesante esta mejora la verdad prefiero incluso subirle un poquito de presupuesto ahora que tenemos bien de pasta para que generen algo más de tabaco venga 141% y aquí estamos en un 127 a esta que suba un poquito porque si no para exportar esa cantidad de tabaco vamos a tener un problema en serio esta de aquí es la conservera por supuesto pues le va a costar un montón recibir pescado piña y alimentos enlatados pescado poner otro puerto de pescadores tampoco sería mala cosa hombre todo también estaría bien estaría bastante bien vamos a ver un momentito cuánta gente hay en el paro es interesante comprobar eso en paro 8 hombre cuando terminemos de construir todo lo que hemos propuesto seguramente muy bien perfecto posición con los comunistas nos llevamos demasiado bien con esta gente vamos a cobrarles un poquito de pasta y así podemos rematar alguna construcción del tirón me gustaría ver si podemos poner más tabaco porque desde luego con esa exportación y con lo bien que nos pagan los puros interesaría tener bastante más tabaco por alguna zona aquí es cierto que se nos queda muy mal para poner una granja podemos poner una cosa así pero se va a quedar súper pequeñita se va a quedar un poco bueno pues eso demasiado venida menos podemos plantar en la playa aquella por esta parte también en fin no sé muy bien deberíamos acercarnos más bien a esta zona de aquí verdad aunque claro el terreno está bastante justito y la producción se va a resentir un montón podemos quizá colocarlo hacia aquí también no nos da disponibilidad hay demasiado poco hueco la carretera la hemos puesto quizá por un sitio tampoco muy adecuado pues quizá tengamos que ir a la zona de la cara pirata hacer una plantación pero plantar tabaco en la playa no sé si lo acabo de ver mucho la verdad se nos queda ridículamente pequeñaja se nos queda en nada y aquí por supuesto pues la disponibilidad de terreno fértil para plantar tabaco no es la idónea ahí tenemos un poquito más pero claro se nos va a quedar una granja ridículamente pequeñaja no sé si estoy por la labor sinceramente habré dicho también en otros comentarios que no es muy recomendable mira es que aquí nos va a quedar una granja chiquitita pero a ver si consiguiésemos que funcionase me daría un poquito igual que sea un poco pequeñaja la verdad me gustaría también ver qué eficiencia vamos a contar antes de construirla porque si no hay que hacer cábalas a ver exactamente de qué eficiencia va a disponer y claro pues no es muy cómodo aquí desde luego no parece que esté muy bien aprovechado a ver vamos a contar un momentito cuadrados tenemos como un 5x5 más o menos 25 cuadraditos y desde aquí hasta allí cuando tenemos hombre pues algo más ¿verdad? hombre tampoco mucho más no os creáis así no sé no sé no sé no lo veo muy claro podemos colocarla pero luego el rendimiento que va a tener va a ser excesivamente bajo y al final es que claro termina trabajando la misma gente y además es posible que ni siquiera podamos hacerle por aquí una carretera ¿verdad? amigo mío bueno pues entonces mira prefiero no hacerlo prefiero demoler esto demoler esto y plantearla más bien esta otra zona de granjas porque ahí podemos poner un cultivo de estos ¿cómo era? multicultivo o algo así no recuerdo exactamente cómo se llamaba pero en tabaco aunque tengamos una producción pues ligeramente baja por esta zona de aquí al menos no se va a gastar con el tiempo no va a bajar la productividad digamos de la granja aquí desde luego colocarlo en esta zona pues perdería un montón de rendimiento hemos perdido un buen área en esa zona interior quizá cambiar una granja por otra pues tampoco va a cambiar demasiado el funcionamiento y esto en base a esos 5.000 que hemos ganado vamos a hacer una construcción rápida esta zona de tabaco tabaco monocultivo 86 vamos a poner por supuesto el multicultural que va a subir un poquito también monocultivo ¿no? multicultural ¿no lo puse? puede ser que no vale, vale multicultural todo correcto y así tenemos aquí un 66% que no es mucho pero bueno aquí tenemos un 123 ahí tenemos un 129 y un 65 madre mía 65 nada más en serio a ver este la he dado un momentito el tema de las granjas de caucho como estaba por aquí tan mal estaba hombre no estaba tan mal vale hemos perdido bueno se ha ido la cosecha 65% que bajito ¿no? la producción de esto ahí llegamos a un 90% hombre por un coste relativamente bajo vale además hemos completado hemos encontrado el circo bien hemos desbloqueado una blueprint más bueno cazas del tesoro vamos a hacer unas cuantas extra desde luego que sí para ir consiguiendo un poquito más de todo y podemos robar un monumento también lo que pasa es que no me lo acabo yo de ver mucho no es una cosa que nunca me ha gustado en trópico sinceramente no sé posiblemente lo hagamos pero no lo tengo muy claro vale tenemos que poner también la oficina de inmigración que eso nos permite controlar un poquito la inmigración en trópico cosa que tampoco pues estaría mal del todo y vamos construyendo todo lo que queremos salvo por esta zona de tabaco que claro pues está un poquito justa ¿no? digamos ¿podemos hacer algo por mejorar la eficiencia? no bueno pues nada no podemos hacer nada total que va a tener que seguir funcionando así sí que podemos poner otro muelle de pescadores entiendo que eso sería bastante bueno además tenemos aquí unas zonas muy buenas como por ejemplo pues podría ser esta con una bueno muy cerquita del sitio donde queremos finalmente venir a pescar con lo cual podemos colocar uno por ejemplo por aquí que es una de vuelta hacia allí esto está conectado ya del tirón bien vale bueno pues nada sacamos un poquito más de pescado ahí para la conservera y que vaya funcionando la conservera que por ahora pues está haciendo un poquito de de pescado ¿no? está entrando pescado más que piña la piña no la estamos comiendo básicamente bueno permitimos consumo local por supuesto y pronto nos quedaremos quizás sin comida bajar un poquito la felicidad habrá que llevar cuidado con eso vamos a ver un momentito en el almanaque ¿qué tal vamos con el tema de la felicidad general? por comida como estábamos un 72 hombre no está mal la salud está bastante peor y la fe mucho peor pero es que quiero un estado laico o ateo o sea quiero decir no quiero meter la religión en el estado la posición con esta gente como los capitalistas está bastante mal deberíamos mejorar un poquito quizás provocando una audiencia ¿no? para que nos hagan ciertas demandas a ver se han presentado varias oportunidades esto me gusta bueno nada que pueda demostrarse que infringe alguna vale charla convincente ¿vale? para completar algún trato sin ni siquiera llegar a hacerlo y además tenemos el de la religión lo que pasa es que hasta 1931 no podemos hacer lo que no podemos cambiar la constitución no hay problema puedo decir ¿qué ocho estamos haciendo este? ¿podemos desbloquear otro más? ¿por cero? bueno pues es bastante poco quiero decir va a proponer otro trato el inversor eso va a ser buena cosa en investigación estamos tirando por los coches gratuitos por supuesto lo cual va a tardar un montón de tiempo y quizá pues el tema de la comisaría y todo lo demás no nos lo están pidiendo por el momento podemos ir aguantando un poquito más hogares disponibles muy poquitos y faltan más casas para gente pobre y para gente acomodada bueno vamos a ir viendo esto es importante las casas para gente acomodada podrían ser estas para dos familias para dos familias acomodadas hombre pues estos los apartamentos serían muy muy buena cosa desde luego que sí podrían ir cerquita del instituto por ejemplo por aquí tranquilamente un par de ellos va a ser imposible porque no como veis no conseguimos encajarlo pero dos bloquecitos de aparcamientos de apartamentos por ahí no me parecerían nada mal sin embargo necesitamos alguna barraca extra allí donde salgan las chabolas es lo importante aquí no hemos construido todavía todo esto tenemos pasta suficiente podemos forzarlo nosotros a mano venga aquí que vaya viniendo gente a vivir para que trabajen un poquito más cerca y agencias de transporte posiblemente estemos un poquito justos con agencias de transporte aunque veo que la salida de aquí de todo es cero bueno están recogiendo el material a buena velocidad o sea que no creo que necesitemos hacer nada más el tema del tabaco sigue estando en un 66% es curioso no sé y aquí tenemos un 90% vamos a subir un poquito de presupuesto para que esto produzca más todavía venga vamos a ver qué más podemos hacer en la guerra fría podemos aumentar la eficiencia pues cambiar de era quizá lo hagamos pronto aquí estamos en un 127 y en un 140 no está nada mal la verdad por ahora podemos saltar de época cuando queramos porque la alianza con esta gente está disponible completamente de hecho si no me equivoco tenemos a ver vamos a ver esto es 72 bueno o sea podemos hacerlo cuando queramos bien pues nada vamos a aguantar un ratito más podemos solicitar una audiencia también por otra parte vamos a ver esto está subiendo los precios de exportación vamos a ver qué tal los tratos en exportaciones comemos de tabaco cero 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 la piña va subiendo le cuesta un montón la piña no está funcionando necesitamos sembrar más y más y más más campos y más ganado me habéis dicho del ganado y la verdad que no no está mal tirado eso ganado más ranchos a ver qué podemos hacer con los ganado ovejas cocodrilos cerdos llamas y cabras lana y leche cocodrilos cuero hombre ovejas sería importante porque no tenemos ni una y claro pues en fin es un poco absurdo generamos un poquito de leche eso va a venir bien quizá colocarlo por aquí sería un puntazo pero claro mira ahí nos deja perfecto pues una un pequeño bueno un pequeño rancho por ahí eso iba a decir una plantación de ovejas te imaginas en fin bueno esto podemos unir de aquí allí el tirón hacer una carretera por ahí no va a ser fácil tampoco prefiero quizá unirlo así aunque las carreteras siempre se van rematando de una forma un poco de aquella manera esto es muy barato banco ojo nos dice ultimatum de los capitalistas sabe que le considero como de mi familia pero ha visto como se pelean los hermanos no tenemos que llegar a estos extremos ambos compartimos un amor profundo por el dinero pero si sigue escuchando a esa gente con su moral su ética sus corazones blandos bueno 5.000 o más 5 con los capitalistas si no tenemos una crisis financiera lo cual desde luego no nos compensa en absoluto así que vamos a cerrar esto vamos a aceptarlo por supuesto es un ultimatum ni siquiera podemos aceptarlo o no esto es lo que hay estamos portiendo caucho y tenemos ahí a penúltimo esperando que le demos la confirmación de que nos hemos aliado con bueno pues con los aliados bajan la redundancia las vacas las ovejas flotan no es la sombra se proyecta un poquito rara bueno pues el banco para eso hay que desbloquear la blueprint y no estoy yo muy ilusionado con desbloquear blueprint pagando porque es un esfuerzo económico importante pero bueno mientras tengamos dinero y sabiendo que vamos a conseguir más tampoco veo un problema muy muy serio finanzas cuánto cuesta el banco valdrá una pasta verdad 7500 ay claro y ahora son otros 7500 es el problema bueno pero pasta estamos ganando eso no me preocupa únicamente hay que dejar correr un poquito el tiempo incluso acelerarlo ligeramente haremos el tiempo vale y podemos ir exportando pronto más conservas ah mira piña estamos también teniendo una poquita por aquí perfecto vale bueno pues no está mal vamos acumulando algo podemos mejorar esto 5000 es que es una pasta vamos a esperar un poquito a ver que nos ha dicho penúltimo no Winton Malbrugh vacile pocos ten barracones cerca de la embajada de los aliados barracones no no por ahora no no queremos barracones así que fuera al carajo vale tenemos el banco entonces estamos ganando pasta bien vale un poquito más de caucho vamos a ver los trabajadores tienen una petición no no que no tenemos teatro los comunistas los podemos aguantar un poquito a esos barcos que cruzan la montaña en fin son como overcrafts o algo así bueno vamos a ver estamos entonces viendo la exportación qué tal está yendo conseguimos exportar los puros la piña la piña se ha estancado muchísimo porque ahora va la conservera este es el problema vamos a cancelarlo vale vamos a ver si podemos exportar alimentos enlatados materias primas no procesados son recursos procesados o qué son exactamente bienes de consumo alimentos enlatados únicamente podemos importar hasta dentro de cuatro meses no hay nada disponible únicamente la exportación de más puros pero ya están activos esas rutas comerciales de hecho ve cómo van las de puros por cierto 600 de 2000 bueno va avanzando va poquito a poco pero va avanzando no hay problema tenemos uno disponible vamos a dejarlo ahí por ahora parado o si nos permiten exportar pescado es que prefiero guardármelo verdad es mejor pieles también podemos exportar un poquito aunque con la curtiduría que me habéis dicho que no vale mucho la pena ganaremos un poquito más de pasta hemos completado hemos completado esta ruta comercial sí ahora sí bien vale vamos a dejar entonces que pasen esos cuatro meses que necesitamos para que renueven las ofertas normalizando el tiempo un pelín por dios que se va muy rápido y ya tenemos suficiente para hacer el banco pese a que vamos a quedarnos sin pasta pero bueno siempre podemos pedirle al inversor que nos cambie un poquito de pasta no me gusta tener que meterle prisa pero necesito una decisión rápida sobre estas ofertas posición de los aliados más 7 mira eso me interesa porque estamos un poquito ahí dejándolos al ralentí vamos los tenemos ahí frenados y hay que llevar cuidado con eso fondos insuficientes son 15.000 claro no 7.500 venga pues vamos a aguantar un poquito más aunque ya os digo con el inversor podemos conseguir una cantidad de pasta importante porque podemos cambiar el dinero negro por dinero limpio básicamente venga a ver que se renueve esa oferta vamos a poner el tiempo un poquito acelerado hasta que podamos hacer exportaciones como dios manda dos meses se pone en pausa cuando abrimos esto con lo cual hay que esperar año nuevo básicamente enero de 1923 siguen sin construirse esto claro que sí bueno vamos a ver tenemos ya rutas nuevas disponibles perfecto bueno vamos a ver que podemos ir exportando tenemos aquí bienes de consumo alimentos enlatados no podemos exportar nada lo cual es curioso un poquito de ron son 2000 tenemos alguna pendiente de ron no podemos exportar un poquito de ron por supuesto a contrabandistas que además dan una pasta gansa vamos a ver puros armas armas puros y puros puros están los dos en funcionamiento y esto únicamente nos permite exportar alimentos crudos quizá deberíamos procesarlo hombre caucho estamos generando volumen 4400 es un montón azúcar también es un montón y tabaco sigue siendo un montón aunque además tenemos una ruta ya activa petróleo no estamos produciendo nada en principio con lo cual vamos a exportar un poquito de caucho vale porque caucho sí que estamos produciendo y sería interesante ir sacando un pelín bueno pues eso poquito a poco sin prisa pero sin esperar demasiado tampoco vamos a ver hemos puesto aquí la embajada correcto está funcionando por allí el tema del tabaco pues debería irse acumulando poquito a poco podemos saltar de época cuando queramos pero hay que llevar cuidado con la pasta vamos a ver qué tal está la gente sin techo 58 ojo ay deberíamos construir o rematar esas construcciones rápidamente pero claro va a ser una pasta ¿verdad? 1700 tiene que venir la empresa de construcción pronto es lo que tienen que hacer venir y construirlo que es lo que estamos esperando de ellos de hecho agencia de construcción teníamos estas ¿verdad? sí bueno hemos puesto ya todas las manos que podíamos es que tampoco quiero que se muera gente trabajando que morirte trabajando tiene que ser lo peor de la vida podemos incluso proponer otra constructora dentro de poco quiero ver también si se acumulan aquí los recursos o no se acumulan esta zona de pescados será muy barata los edificios más importantes son muy baratos de hacer la verdad lo cual es interesante vamos a ver si se acumula aquí materia prima un poquito veo cierta acumulación que no me gusta mucho debemos poner otra otra empresa de transportes quizá en esta zona baja para que pueda mover un poquito más de material una protesta nueva un poquito menos de pasta bueno no es problema no hay que preocuparse por el dinero por ahora la conserveria está parada por supuesto porque el pescado no entra el suficiente podemos mejorarlo con el envasador de alta presión pero vamos a aguantar un poquito más todavía en cuanto a felicidad vamos a ver los mapas por ejemplo calidad de la diversión estará un poquito bajo como entiendo bueno pues sobre todo por esas zonas alejadas claro ahí está al mínimo atención sanitaria estará igual de hecho tenemos solamente una clínica es muy poquita cosa libertad por lo menos la gente más o menos bien ha salido otra misión de aquí de alguno de estos contaminación que tal bueno un poquito de contaminación en ese núcleo urbano pero nada importante calidad de la comida va mejorando aunque necesitaríamos poner algo más está bastante mal el asunto pero bueno iremos viendo y la isla belleza bosque cocos deberíamos poner algunos puestos más de recolectores de cocos también es cierto bueno vamos a ver qué nos dicen claro venga a producir trocos eso sí que lo podemos hacer porque de hecho lo tenemos aquí arriba esto estaba funcionando tenemos un aserradero un par de ellos y además tenemos aquí la serrería que la serrería a tablas no troncos ojo con eso bueno vamos a ver despejar el bosque no queríamos dar y tomar que era volver a sembrar lo que habíamos talado para que no se nos empobrezca la zona y los viveros estarían bien pero claro son 1500 y eso hay que sacarlo de algún sitio a ver si conseguimos un poquito de pastas la podemos quizá incluso mira a los capitalistas le vamos a comprar un poco ¿vale? porque nos estamos llevando bastante mal con ellos podemos cambiar cierta cantidad de cash como veis lo que pasa es que el cambio es un poquito un poquito complicado ¿no? todavía no nos van a dar demasiada pasta producir troncos lo tenemos listo vale pues venga seguimos corriendo vamos a darle un poquito de velocidad al juego quedan 1800 días para el banco en principio seríamos capaces de llegar antes de que de arruinarnos ¿no? ay dios con los aliados venga no queremos todavía luego iremos haciéndolo pero no es que no me corre mucha prisa todavía nos llevamos muy bien con los aliados y no hay ningún problema podemos incluso alabarlos un poquito los aliados son lo mejor del mundo pero no y pedir ayuda económica hombre pues sí que lo podemos hacer también nos van a dar una pasta y esto nos permitiría plantear el banco ostras el carguero se ha llegado hasta arriba bueno eso está muy bien vamos a ver el banco ya hay dinero para hacerlo lo que pasa es que claro vamos a terminar con una ciudad bastante feota como plantemos esto aquí donde sea me gustaría hacer además una calle pues que tuviese esto un poquito de sentido quiero decir que quedase bonito luego que podamos luego bordearlo con dos dos carreteras ¿no? o algo así aunque no sé como de fácil lo difícil va a ser la verdad sinceramente si no podemos colocar de hecho aquí está todo bastante lleno de cosas lo podemos colocar también hacia aquí pero va a quedar un poco rarete es que no no sé muy bien esta granja me gustaría bastante quitarla de cara al futuro que mal ¿no? va a quedar ahí como si hubiese caído de un tejado básicamente y aquí nos va a impedir colocar un caminito vamos a poner eso por ahí el banco son 7500 vamos a dar una perioda un poquito más alta ¿vale? y me gustaría mucho luego en el futuro plantear una carretera que le venga por esta zona de aquí fuera ¿podríamos hacerlo? creo que no ¿verdad? es que no porque el edificio aunque tenga una forma de cuña realmente esa forma es ficticia tiene forma pues eso es un cuadradito de 2x4 o algo así bueno esto valdrá una pasta rematarlos un 7500 pero como tiene alta prioridad deberían venir dentro de muy poquito a trabajar en ello estamos construyendo esto perfecto bien vale pues no vamos mal ¿qué tal van los piratas? ¿están trabajando en lo suyo? sí recogiendo un poquito más de material bien pues ahí estamos perfecto bueno ¿qué más? vamos a ir esperando un poquito no hay prisa aceleramos el tiempo y producimos troncos bueno a una velocidad un poquito lenta pero se van produciendo que es lo importante y todavía no tenemos a nadie encargado de venir hacia esta parte porque están trabajando en los apartamentos pero en cuanto terminen de trabajar ahí las construcciones ya han sido finalizadas así que problemas va a haber los justos básicamente llega otro carguero más perfecto creo que una agencia de transportes por esta zona sería muy útil porque se empieza a acumular bastante material demasiado material hay acumulado así que agencia de transporte nueva que por no perder rendimiento de aquella zona propondría por ejemplo pues más bien hacia esta parte por tenerla un poquito aislada y que no esté robándonos hueco de los campos es que aquí podemos poner una granja luego más adelante así que esta agencia de transporte que venga para allá son bastante baratas de construir pero no sí tenemos prisa tenemos prisa por hacerlo quiero que empiecen a mover ese material que hay mucho dinero estancado que está parada ahí la energía es que sea en la red se necesitan 90 megavatios vale completamos la caza del tesoro sí venga una ruta de exportación más vale el problema de esto es que no está generando suficiente porque no llega el carbón básicamente y carbón tenemos una única mina que pues posiblemente llegue a agotarse en un momento dado podemos subirle un poquito presupuesto canario hombre incendio planta de procesamiento de carbón me gustaría añadir dos puestos de trabajo más y subir un poquito presupuesto para muy bien mira hemos construido el banco los capitalistas se alegran mucho quiero ganar posición con ellos en lugar de tanta pasta y esta gente de aquí está viviendo ahí una pequeña chabola habrá que ponernos una casita por supuesto pero antes de poner otra mina de carbón me gustaría explotar esta un poquito más el banco está aquí bien banco nacional fondos licitos banca privada bueno no podemos cambiar los préstamos estatales está por ahí vale pues nada tenemos el banquito propuesto general intereses en el tesoro bien habrá que ver exactamente qué intereses nos genera esto tiene algún tiene muy poquito carbón acumulado habrá que darle un poquito más de chicha y eso porque lo veo un poquito complicado claro esto va nos va a dar un poquito más de eficiencia pero reduciendo la calidad de trabajo un montón creo que lo podemos hacer por un momento y luego en el futuro cambiarlo eficiencia 140% no está mal vale a ver si bueno va aumentando bastante rápido ahora tiene que venir un vehículo por supuesto a hacer la recogida de material y a llevarla pronto hacia la central los ciudadanos exigen votar presidente aparentemente quieren poder elegir la manera en que les gobiernan que egoístas que mala gente pronunciar un discurso increíble como siempre bueno problemas de reconocimiento vamos a ver por ejemplo que podemos reconocer que esté un poquito flojo la atención sanitaria es que entiendo reconocer que la felicidad por la atención sanitaria es un problema sí correcto ahora vemos una facción aquí en a los capitalistas un poco quiero decir con los comunistas y los militaristas estamos súper bien culpar habéis dicho Rapela más gracia vale llevarte súper bien con alguien antes de culparle de algo yo creo que podemos culpar al eje un poco en principio tampoco nos van a hacer la guerra tampoco ganamos nada con culparlos no nos va a culpar a nadie por ahora vamos a prometer la mejora de la atención sanitaria eso sí porque está bastante bajita ¿dónde estamos? aquí hola Dios santo qué susto se han superpuesto aquí cosas vamos a cerrar esto qué vista más mala todo el mundo feliz sube un montón el apoyo no basta con eso necesitamos mejores médicos que trabajen más horas por menos dinero viva trópico ole bueno pues discurso pronunciado bien tenemos las elecciones dentro de 23 meses pero es que tenemos en oposición solamente un 1% la gente está siendo súper feliz sé que tendríamos que ser un dictador mala gente y todo eso pero si no hace falta ¿para qué? quiero decir si podemos ir de buen rollo y todo va funcionando ¿qué problema tenemos? vamos a ver tenemos aquí una cosa importante exigencia doble agencia de transporte y agencia de transporte ostras es que esto es una tontería o sea ¿qué me estás pidiendo? lo mismo piden lo mismo los militaristas y los comunistas pero igualmente es como que si lo hacemos vamos a perder posición con alguno pues mira perdemos con los dos aquí exigencia las justicas que estamos haciendo donando la píldora un montón y ya está bien y estamos produciendo troncos que es lo importante para el tipo este que nos hace bueno pues el dinerico el dinerico ahí en Suiza vale todo esto se está llenando de gente que están acomodados lo cual no está nada mal vamos a ver qué tal va de vivienda familias sin techo tenemos arruinados 21 pobres 9 acomodados 6 bueno pues habría que hacer algo por supuesto por esta gente podemos hacer varias por ejemplo mira casas de campo colocar aquí algunas cerquitas de la zona de pesca ya que tenemos gente acomodada sin casa no me parece ninguna locura podemos colocar aquí un par de ellas al igual que algunas barracas extras no sé si aquí tenemos alguna no tenemos prácticamente ninguna chabola con lo cual no sería muy necesario vamos a ver dónde están las chabolas para ir trazando alguna casa más aquí tenemos chabolas vale resumen de la tarea que sí claro hombre claro que sí hay que ayudar a los amigos un poquito de maíz maíz estamos haciendo o sea que debería ser relativamente sencillo barracas para gente que son pobres pero que tampoco están arruinados pues podemos proponer una pequeña barraca aquí cerquita en la central eléctrica me parece un poco una guarra la verdad para esta gente pero en fin prefiero incluso tirarlas hacia la zona del pueblo aunque claro nos van a pedir al final tener por ahí barracas pero prefiero traer más barracas por aquí vale y luego pues llevaremos más iremos haciendo algo por ahí pero seguramente en una zona un poquito más apartada quizá en este rellano de aquí arriba o algo así por cierto minuto 37 no quiero que se vaya mucho más largo me está encantando este trópico está funcionando muy bien prácticamente sin bugs sin historias complicadas y sin darnos mucha guerra lo cual me gusta bastante estamos ahí generándose poquito de maíz esos poquitos troncos y estamos exportando adiós bla 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 es que es la misma locución todo el rato no sé si cambiará a lo mejor quizá en el futuro bien la exportación se va completando los contabandistas pronto tendrán todos los puros que nos pidieron el ron va creciendo no está mal bien perfecto y las bueno las elecciones van muy bien porque tenemos un apoyo mayoritario vamos del 98% esto es la dictadura de la buena gente más o menos porque estamos cuidando mucho a todo el mundo y tratando de llevarnos bien con todos en fin un dictador bastante malo como dictador mala nota pero gente muy feliz es que tenemos uno indeciso un 1% indeciso el resto están todos con nosotros de lo cual me alegro en fin prometimos un poquito de atención sanitaria con lo cual por supuesto la traeremos hacia este trópico dentro de poquito tiempo pero será en el próximo capítulo que además será dentro de muy poquito muchísimas gracias por ver este si os ha gustado dadle un like si no os gusta pues un dislike eso por descontado así que nada nos veremos dentro de muy poquito y hasta pronto